Tú los bailaste Y aquí los tienes de nuevo Los merengues que fueron éxito y todavía te hacen bailar DJ Darrell In the means Ella pasó por aquí La vi llegar madrugada Vino en un carro sin luz Se despidió en la ventana Yo solamente no quería verla Daría el alma solo por tenerla Su cuerpo ardiente en mis noches en vela Quema mi mente y mi piel enerva Ella pasó y me miró Como quien mira una piedra No sé siquiera si vio En mis ojos mi tragedia Ella es culpable con sus amoríos De mi locura, de mis desvaríos Ella es la única en tener mi vida Entre sus manos como una venida Catalogado por gente de todas partes Como el apoderado DJ Darrell Dejando su marca en todas partes Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito De gusto Si Estoy Como tú quieres ¿O no? ¿O no? A tu medida A tu medida Si quieres Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Cuando la vi sin querer Sin pensar siquiera Fue como una primavera No sé decir que pasó Más pensando en ella Yo pasé la noche entera Me conquistó en su mirada Tierra y soñada Dulce como ninguna Y a tu medida En sus ojos Negros y hermosos Como Dios Amoruna Busco unos bellos ojos negros Bellos como mi ilusión Se perdieron entre el mar y el cielo Una noche de pasión Ojos negros Bellos Tercio Pero Dueños De mi corazón Labios Locos Corazón Del fuego Me han robado La razón Mezclas Cien por ciento limpias Esto y mucho más Este ofrece El apoderado Del Rosario DJ Darrel Cuando escucho hasta la mata Refresquen el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Medios y más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor No tomes ilusión Cumpliendo tantos sueños Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada ¿Aún no estás suscrito Al canal de DJ Darrel en YouTube? No esperes más Suscríbete Y mantente actualizado Con las mejores mezclas Con música Y contenido de calidad Corazón Corazón Tengo, se los tengo De verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor, no estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo mantenerse en el pensamiento Acaríciame, amor Acaríciame Tengo sueños, tengo Que en qué tan mis días es tío Siento, rana, siento De hacer todo tu cuerpo mío Ay, amor, no estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo en pensamientos El apoderado del Rosario Está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te has estado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando Está muy bien que yo que te tragué mi vida Deba aguantar que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande, grande y no es tan ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú mi amor Tú estás jugando Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Amor que me diste No me lo arrebates Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Mi gran chuchurro, mi cocha pechocha, mi gran chuchurro, mi cocha pechocha, amor que me diste, no me lo arrebates, amor que me diste, no me lo arrebates. Tú me pediste una estrella y te la di con amor, yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Mi gran chuchurro, mi cocha pechocha, mi gran chuchurro, mi cocha pechocha, tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor, paleo, paleo, cocha pechocha, va, paleo, paleo, cocha pechocha, va. No hubo tiempo de apagar la luz, despacito yo te desnudé, mi noticia tuve a darme a su ludo en la garganta cuando la ropa es mi piel. No hubo tiempo de apagar la luz, y tu cuerpo me sabe a mi piel, el sudo que hay en tu espalda me venena y me da ganas de comerte de una vez. No hubo tiempo de apagar la luz, cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar. No hubo tiempo de apagar la luz, cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel. No vayas a pasar, no el dolor puede acabar. Cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar. No hubo tiempo de apagar la luz, porque yo tengo lo que quieres tú, cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel. Te juro que vamos hasta allá, ya mi cuerpo no lo aguanta más. Tus caricias y vergüenzas que derriten a mi piel, solo suspiro por ti. No hubo tiempo de apagar la luz, y tu cuerpo me sabe a mi piel, el sudo que hay en tu espalda me venena y me da ganas de comerte de una vez. Una noche me dejaste, bajo la luna, aquel sabor a ti, junto al mar que desnudaste, oí tu voz, viviendo más amor. Y la arena sobre leches, y aquella luna romántica en su luz, se abueñaron de mis sueños, y en mi soñar estabas solo tú. Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor, Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, Bella como una, como una, como una ensoñación. Mariluna, 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 Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna, el apoderado Hoy he vuelto para amarte, inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte, mas la ilusión, ofusta la razón Solo puedo recordarte, bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena, morir por ti, envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna, bella como una, como una, como una ensoñación Recuerda, puedes seguir a DJ Darrell en sus redes sociales Búscalo como arroba DJ Darrell, el apoderado en cualquier plataforma Hoy te tengo que hablar y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo, no respetas el juego No te mueves por nada y te come las ganas de verme llorar Para darme consuelo, ya no quiero tristeza No seré más tu presa, ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar, dime niña si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Ya tienes que pagar, ya tienes que pagar Ya no soy una niña, ya no puedes jugar Ya tienes que pagar, ya tienes que pagar Esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar Eres un aburrido, pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama, tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo, no respetas el juego No te mueves por nada y te come las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar El apoderado del Rosario Siempre estoy pensando en ti, lamento que sea así Porque ya la vida sin tus besos no se puede vivir A veces quisiera ser de ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro, que tú puedas sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento, esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro, todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir El apoderado del Rosario No lo copia nadie Y el que lo copia, lamentablemente se muere mamá Ay que rico lo que yo siento, tenerte siempre contento Y que tú me hagas feliz Ay que dulce este sentimiento, recorre todo mi cuerpo Y me pone a suspirar, ay que rico Ay que rico es estar contigo, saber que más que un amigo, mi compañero eres tú Ay que bueno fue conocerte, quisiera nunca perderte Y estés siempre junto a mí Así Que rico, 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 rico Que rico, 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 rico Ay que rico lo que yo siento, que llevo en mí todo el tiempo Siempre muy juntito a mí Ay te juro no me arrepiento Ay te juro no me arrepiento Desde ese primer momento En mí todo lo eres tú Siempre tú Sabes que no partiré Sabes que estoy contigo Mas tú me tienes que dar La prueba de amor que te pido Sola no puedo luchar Sola estoy vencida Tienes que hablar de los dos Sin ti mi voz está perdida ¿Por qué te empeñas en negar tu amor? Y por hacerlo hasta pierdes la calma ¿Por qué negarte el placer de amar? De amarme bien con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir Porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quiere no puedes fingir No niegues más tus sentimientos No nos niegues a vuestro DJ Darren El apoderado del Rosario El nombre que mueve pasas en Venezuela El nombre que mueve pasas en Venezuela La 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 Burre que ya viene mamá, ay, ay, ay Si, 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 mamá, u la la Burre que ya viene mamá, ay, ay, ay Quisiera decirte Que hambre me muero, por tu amor no puedo más Sacúdete nena, me siento cansado Quieres tanto esperar el sí de tu mamá Cada vez que yo quiero besarte Ah, mamá, u la la, burre que ya viene mamá, ay, ay, ay Si, 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 si Ah, mamá, u la la, burre que ya viene mamá, ay, ay, ay Tú me prometiste que al cumplir los veinte años todo iba a cambiar Sacúdete nena y nada ha cambiado Todo sigue igual de mal con tu mamá Y es la última vez que te veo Ah, mamá, u la la, burre que ya viene mamá, ay, ay, ay Si, si, si Ah, mamá, u la la, burre que ya viene mamá, ay, ay, ay Ay, 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 ay Mi porrupuncito corazón no soporta ya esta situación Mi porrupuncito corazón no soporta ya esta situación Mi porrupuncito corazón no soporta ya esta situación El apoderado del Rosario El apoderado del Rosario Siempre, siempre, siempre Ya tú ves que pasó Caí en tu red irremediablemente Que hay de ti Que hay de ti Que hay de ti Que espumaste así también Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu amelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tontuya Y siempre estoy amándote en silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañada por la luna Y mil caricias Perdidas Entre tus brazos Tuya Siempre Música Hoy te vi Otra vez No sé si fue casualidad o suerte Y otra vez Te perdí Te perdí Tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu amelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tontuya Y siempre estoy amándote en silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañada por la luna Y mil caricias Perdidas Cuando de buena música y mezclas se trate Puedes acudir directamente al repertorio de DJ Darrell DJ Darrell En su canal de Youtube Te perdí 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 Siempre seré tu eterno amor cuanto quisiera Que tú me dieras aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada De ti corazón Tenerte, tenerte entre mis brazos y besarte Besarte, besarte con la fuerza del amor No pude y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor cuanto quisiera Que tú me dieras aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada El público lo bautizó como el apoderado DJ Darrell Sabor Y este movimiento es mi caen poniendo el control Quiero que habrá pasto que vengo dando mucho temor Mueva la cintura pecho con pecho que así es mejor Ahora quiero que te sigan meneando así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio aquí es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Bate como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvorín de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden suertos Pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos Y si no me crees no inventes papito que esto es bien cierto Y mi house merengue sigue meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Debajo, debajo del liderón, debajo del liderón Debajo, debajo del liderón Nunca siempre te esperaba Debajo, debajo del liderón, debajo del liderón Debajo, debajo del liderón Nunca siempre te esperaba Debajo, debajo del liderón, debajo del liderón Debajo, debajo del liderón Nunca siempre te esperaba Allí me diste tu amor Yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor Yo también mi amor te daba Y un radio al corazón Dale un consuelo a mi alma Debajo del liderón Nunca siempre te esperaba No busques negra Que yo me muera, como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me dejas, pasando pena No busques negra, que yo me muera, como me dejas, pasando pena Y la Ponderados Y la Ponderados Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor, saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón busco tu inspiración No seas perdedor, compra o descarga los discos de DJ Tarrell para que disfrutes de sus mezclas A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Ay, 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 si Suave, suave Dulce, lene, dulce Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón fue solo una ilusión Una ilusión es algo pasajero, que como llega se va sin dejar de huella Pero lo que yo siento por ti, lo que hay en mi corazón, es algo que nunca, nunca morirá Cuarto de hotel 303, testigo fiel, testigo silente Cuarto de hotel 303, testigo silente Cuarto de hotel 303, testigo fiel, testigo silente Cuarto de hotel 303, testigo fiel, 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 testigo fiel Niña mujer, cuarto de hotel, de cero tres ¿Dónde quedó, quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser, de niña mujer? Cuarto de hotel, de cero tres ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de hotel, de cero tres ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de hotel, de cero tres Vestido fiel de su inocencia Cuarto de hotel, de cero tres Sobre la cama están sus lágrimas Cuarto de hotel, cuarto de hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel, cuarto de hotel Donde está grabado su imagen de niña y la de mujer Cuarto de hotel, cuarto de hotel Donde está mezclado el dolor y el llanto El deseo y el placer DJ Darrell, el apoderado Cuarto de hotel, de cero tres Testigo fiel, testigo fiel, testigo fiel Testigo fiel, testigo silente De sus queridos, de nuestro nido Cuarto de hotel, cuarto de hotel, de cero tres Donde sus lágrimas quedaron Cuarto de hotel, de cero tres Donde el secreto está guardado Cuarto de hotel, cuarto de hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel Cuarto de hotel Donde está grabado su imagen de niña y la de mujer Cuarto de hotel, de cero tres Cuarto de hotel, donde sus lágrimas quedaron Cuarto de hotel, de cero tres Donde el secreto está guardado Cuarto de hotel, cuarto de hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel, cuarto de hotel Donde está grabado su imagen de niña y la de mujer Cuarto de hotel, cuarto de hotel Cuarto de hotel, de cero tres Donde el secreto está guardado Suscríbete a este canal Y disfruta las mejores mezclas DJ Darrey El apoderado La mejor opción que tienes en todo YouTube Donde el secreto está guardado su imagen de niña y la de mujer Donde el secreto está guardado su imagen de niña y la de mujer Donde el secreto está guardado su imagen de niña y la de mujer Donde el secreto está guardado su imagen de niña y la de mujer Donde el secreto está guardado su imagen de niña y la de mujer Donde el secreto está guardado su imagen de niña y la de mujer Donde el secreto está guardado su imagen de niña y la de mujer